Me puse a quedarme más, en vez de escucharte más ni menos Me puse a encontrar el sol, jugando el signo Atención al sol, llegué más lejos Me puse a flotir, salvo el viento, y achicando el corazón Volví a dejarme querer, volví con ganas de volver Volví a entender que todo empieza donde acaba mi piel Volví a dejarme soñar, volví sin miedo y sin dudar Que otra vez, otra vez, todo esté en verdad Siento es que de acuerdo de ti, ningún lugar no está prohibido Me puse a escuchar la voz de mis latidos Me puse más alto, me puse más lejos Me puse a flotir, salvo el viento, y achicando el corazón Volví a dejarme querer, volví con ganas de volver Volví a entender que todo empieza donde acaba mis pies Volví a dejarme soñar, volví sin miedo y sin dudar Otra vez, otra vez, todo esté en verdad Oh, 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 oh Todo está en volver a querer Oh, 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 oh Supe que hay posible, le falta valor, supe que hay latidos que mueven la tierra, que el mundo es de todos. Que pierde fuerte, estando el viento, mexicando el corazón, oh oh oh. Volví a dejarme en querer, volví con ganas de volver, volví a entender que todo empieza donde acaban mis pies. Volví a dejarme en soñar, volví sin miedo y sin dudar, y otra vez, otra vez, todo es empezar. Volví a dejarme en querer, volví con ganas de volver, volví a entender que todo empieza donde acaban mis pies. Volví sin miedo y sin dudar, y otra vez, otra vez, todo es empezar. ¡Oh, oh, 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 oh!